Richard, vamos a ver cómo nos recibe la gente de Tepito después de una larga ausencia Goliat Te voy a llevar cargando también Eso pretende, dice yo te voy a meter cargado Dije no manches, me van a tumbar de un pedrador Y venimos con toda la actitud En el nuevo paso del caído El paso del caído En Tepito encuentran de todo menos miedo Ahí llegamos, saludos Saludos, un, dos Uno, córrele, córrele, porque se nos pela el pirata, se nos pela Corre, ya, corre Corre Se nos pela, Richard Estamos en esta ocasión directos desde Tepito Llegó el circo pipiolo a Tepito Vigilo, Julián, ya llegamos a Tepito Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a compartirles un video más Tu amigo Julián Ramírez, unido pirata Richard, vamos a ver cómo nos recibe la gente de Tepito Después de una larga ausencia Después de aquel baile que estuvimos con Memo Mix en el Callejón de las Flores Hoy por segunda ocasión regresamos a Tepito Así es que el día de hoy la gente de Tepito Ya llegamos ¿A quién te trajiste mi pirata? A todo el circo completo Viene el bochito, viene la cholondrina, viene el chaputín Viene pirata bailarín, medio metro, medio sueldo El veloco, aguas Aguas Atrás de todo mi Julián, atrás de todo Pues vamos a ir grabando para que el público vea Que Sandra nos lleve, Sandra nos va a llevar A ver Sandra, saludos atentes La verdad es que este señor es grande, neta La verdad tiene un don de gente Y yo más que agradecida Y de verdad te lo agradezco Ya estás en el firmamento Muchas gracias Pa' allá, pa' acá Todos los seguidores del público de Richard TV La gente de Tepito por aquí anda y es Goliat, el rey del todo Te voy a llevar cargando también Pues es que eso pretende Dice yo te voy a meter cargado Le dije no manches me van a tumbar de un pedrado Es lo que queremos ¿Sabes qué Julián? Pues vámonos entonces Mediometro vámonos al evento Las dudas para la banda Nos vemos Vamos a cotorrear, a bailar y a gozar Con todo el circo Ah, Mediometro, saludos Ah, qué contento de estar con pirata El circo Pimpinita Saludos, saludos Saludos, saludos Ya llegamos a Tepito Y en buena onda Y en buena onda Sin cabronarse El peñorcito de los baños Mira nomás Vamos a bailarla Así Ya está bailando Eri Caso Nos vemos 18 de diciembre León, Guanajuato Allá nos vemos El tigre de Santa Julia Ya está con nosotros Ay, güey El acerro Pireto Dani Toditos a bailar Toditos a gozar Dani Boys Toda mi gente que salga con nosotros Mira nomás Toditos a bailar Mediometro Mediometro Échala mediometro Felicidades Sandra Ya se llenó la pisa, señores Ya se llenó la pisa, señores Mira nomás Mira, goleá Ah, ah Ah, medio metro Ah Ah Ja, ja, ja Gírala, gírala Gírala, gírala, Gírala Eh, 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 eh A ver, mediometro Mándame a Mediosueldo Michal TV Gallo Ánimo, señores Pablito Huichapan Ya nos acompaña Saludos para Saludos para Tico de la Nicola Romero Ya está con nosotros Mira nomás Gallo Mira, Gallo Mira, Gallo Mira, mira Dani Boys Mira, mira la Ah, ah, sola, solita Mira Chabelly, mira da Mira da, ni boys, mira da, mira da ¿Dónde anda? Medio sueldo A ver medio sueldo, ahí ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Mira, Dani! ¡Dani Boyz, irá al medio sueldo, Dani! ¡Ah, medio sueldo! El paso de la patadita para mi Dani Boyz ¡Ah! Toda mi gente del peñoncito de los dueños Para Fanny derrocar con su amor de sudanesa ¡Muy bien, medio sueldo! ¡Ya llegaron los perros de guerra! ¡Mira que seis, amigos, para Chela, allá de Santa Julia! ¡Ya llegó el bocho mix! ¡Mira, medio sueldo! ¡Mira, sola! ¡Suéltala! ¡Suéltala, medio sueldo! ¡Ella baila sola, medio sueldo! ¡Ella baila sola! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué bonito sabor, señores! Pues así es como andamos, amigos de Richard TV, en Tepito, porque pues ya nos están esperando. Quedamos desde las 12 del día, pero el chaputín como se preparó, se bañó y todo eso, terminó tarde. Seguramente que sí, Richard, ya ves que ahora, caíte, caíte. Y venimos con toda la actitud, en el nuevo paso del caído. El paso del caído, del chaputín. Hay que darle mi Julián, porque se hace tarde. Así es, Richard, tarde, pero llegamos. Donde hay de todo. En Tepito encuentras de todo, menos miedo. Es como andamos, amigos de Richard TV, ya entrando al mero corazón de Tepito. ¡Ah, saludos! ¡Saludos! 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 Ahí estamos, desde Nueva York, Chicago, ahora, hasta Tepito. ¡Ya están haciendo! Fíjense, amigos de Richard TV, hace tiempo ya habíamos venido a Tepito. En la primera vez que venimos con Pirata, venimos con grandes personalidades. Y en esta ocasión, nos toca regresar con su nuevo Pirata aquí en Tepito. ¿Qué tal, amigos? Saludos, miren, ahí está. Ahí va el señor Julián Ramírez. Y atrás viene, pues, todo el circo. Va este el chaputín, la cholondrina, el Pirata Bailarín, el medio metro, el medio sueldo. Es una de la cholustrubia, ahora está viendo la cholustrubia. Toda la bandera, cumbiambera, sonidera, piratera, payaquera, caguamera, tequinera, pitufera, que la baila, que la goza. Y el Tepito, el Tepito la destroza. Con la mano arriba, todo el mundo arriba. Con la mano arriba. Eh, 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 eh. Pa' allá, pa' acá. Pa' allá, pa' acá. Ándale, medio metro, que baile el medio metro, que ese es el mero, 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 perro, cubiamero, sonidero. Eh, eh. Todos los vatos locos allá del peñón de los baños, chuchito y samurái, Fernanda Villanueva. Eh, 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 eh. Mira nomás, arriba de Pito. ¡Uh! Échale, papá, no que no. Eh, 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 eh. Taca, taca, taca. ¡Grábale, Muñoz! Claro que sí, mis amigos. Es un honor conocer de Sonido Pirata Lluvia. De bendiciones para usted y todo este equipo de trabajo. ¡Vampi, a mil por ciento! Taca, taca, taca. ¡Guapo! ¡Arriba, Chucho Carranza! ¡Ya nos vamos! ¡Que baile el medio metro! ¡Eh, eh, 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 eh! Pa' allá, pa' acá. Pa' allá, pa' acá. ¡Taca, taca, 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 t ¡A ver esas manos arriba señores que ya nos vamos! La mano arriba, grábales dichas, las manos arriba, las manos arriba. Taca, 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 taca. Eh, 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 eh. Mira nomás, Apolo de Tepito. Para Julio de las Villagas, Julio, salchichas con chile. Para Andrea del Gordo, con todo su amor, feliz cumpleaños, amor con sonido pirata. Felicidades, Andrea y el Gordo. Sonido elegante, bueno mis amigos. Detrás de nosotros viene el sonido pirata, venimos todos, pues corriendo, corriendo. Ya llegamos, ya llegamos señores. Ya llegamos, ya estamos aquí en Tepito. Ya en los momentos más va a empezar el show, el cotorreo. Al cotorreo. Al cotorreo, a la banda. Corre, corre, agárrenlo pirata. Uro, córrele, córrele. Uro, córrele, córrele, porque se nos pela el pirata, se nos pela. Córrele, córrele. Hay que ir corriendo amigos, porque... Correle, Richard, correle. Corre. Mira la magia, mira, vele. Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Fíjate, sí, Richard. Eso, medio metro. Ya llegamos con el buen amigo Martín, Mr. Muñeco. Ya llegamos. ¿Qué pasó? Buenas tardes. Mi buen Richard. Gracias, gracias por estar aquí acompañándonos muy a ti todos. Haciendo el sabor, lo que la gente quería ver aquí en el barrio. Queremos que toda la banda se alucine. Para Miguel Tellez. Graba de nichas. Pa' allá, pa' acá. Pa' allá, pa' acá. Vamos a ponerle sabor, señores. Así la bailamos. Eh, 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 eh. Quienseme en la rueda. Quienseme en la rueda. Quienseme en la rueda. Quienseme en la rueda, el hijazo. Quienseme en la rueda, señores. Vamos a bailarla. Que no se acompañen exclusivamente. Vamos a ir a la rueda. Ya llegaron. Sabroso. Todo el club de bailes de Tepico. Así la bailamos. Toda mi gente en Zapalapa. Escorpión. Escorpión. Ya llegamos. Para Jorge Quinterreros. Porque las piernas son de papel. A Salamorelo Cepito. ¡Grabale, Richard! Ya se armó la rueda. Bandolero, piratero. ¡Vámonos hasta Toluca! ¡Toma mi gente de Toluca, señores! Para Juan Chancher, el movimiento sonidero. Para Sigiles, Pique Martínez. Para Clávera Morales. ¡Vámonos hasta Toluca! Mira nomás. ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Son las cámaras de Richard TV! ¡Grábale, Muñoz! ¡Ya está grabando Pablito! ¡Mira, Goliat! ¡Ya se prendió el cerro, Goliat! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡No, que no! ¡Uhh! Vamos a bailar Felicidades Sandra Bárcenas Ya llegamos Ya está bailando Angie de Tepito Ya está bailando Angie Ándale, rijazo Ya llegó la negrita de Tuticlán Tuticlán Mira nomás Claro que sí, mis amigos Para solar a todos los vatos locos El peñón Olor a café, el famoso Abbas La chimita, el tanque para la china Y el perro como callejero Manitos aferrados al Taca, 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 taca Échale papá Toda la gente del peñoncito de los doños Ya llegamos Vamos a bailarla Venga ese sabor Grábale Richard Mira nomás Con pirata Con el bocho Cholondrina Chaputín Para el chora Toda la banda PD6 Hermano San José Zapalapa Ester de Tepito Angelito Zaira Sargento Tepito El combo callejero Sarana En exclusiva para la gente de Villa Playas De Rosario Tabasco Depósito del Romance Bebe leche Bebe leche, bocho Bebe leche Bebe leche, bocho Bebe leche ¿Qué recuerdos, bocho? Sonidos super delis Atizapán Como los hermanos Sánchez y la familia Pizayo Mira nomás Venga ese sabor Vamos a bailar Así lo bailamos Esta noche para Angelito La bandita Ángela Audien de la Cruz Que están con nosotros Saludando para Uyuki Zapalapa Para Frida de Tepito Ya llegamos